Gracias, presidente. En primer lugar, queremos agradecer al grupo proponente de traer esta proposición no de ley sobre un tema tan dramático y tan poco visible tanto en los medios de comunicación como en la agenda política de nuestro país, que se trata sobre las personas sin hogar. Y nosotras nos preguntábamos cuando trabajábamos esta proposición no de ley que si las personas sin hogar pueden tener salud, si las personas sin hogar pueden tener trabajo, si una persona sin hogar puede tener una unidad familiar estable, las personas sin hogar pueden tener redes de apoyo, pueden tener voz dentro de la sociedad, pueden tener, en definitiva, un proyecto de vida. Yo creo que sin hogar directamente estas personas no es que realmente ya no tienen derecho a una vida. Por lo tanto, remarco lo positivo que vemos este plan y esta propuesta de crear un plan de atención integral a las personas sin hogar, pero sí que tenemos una cierta preocupación, porque no queremos que caigan en el olvido del saco de las proposiciones no de leyes, que luego el Gobierno toma en consideración o normalmente hace política de oídos sordos. Por eso planteamos que si de verdad lo queremos hacer de una manera seria y honesta y dando solución a lo que alguien aquí ha llamado fenómeno, y yo creo que esto no es un fenómeno, no es un fenómeno de naturaleza, esto es una realidad y es consecuencia del fracaso que tenemos como sociedad y, en este caso, que se lo haga mirar el Gobierno como fracaso de las cifras que tenemos ahora mismo de personas que no tienen un hogar donde poder vivir. Por eso planteamos que lo hagamos de una manera seria y empecemos a reconocer que existe esa realidad, que existe y que es complicado obtener datos oficiales de cuántas personas están en situación de calle, pero solo basta con pasear por las calles y ver realmente las personas que no tienen ningún tipo de hogar ni de techo. Vemos la necesidad de reconvertir sobre todo el sistema de atención. Planteamos que debemos de ir encaminadas desde los servicios sociales a un plan de desinstitucionalización, que esa no es la única vía para dar solución a estas personas y creemos que debe ser, sobre todo, poner el centro de atención a la persona, además como posibilitante de que sea ella misma la que decida cómo tiene que ser su plan de reinserción, si es que en este caso tenemos que hablar de reinserción o es que la sociedad directamente les ha expulsado. Creo que es necesario hablar de garantizar el derecho a la salud. No me quiero imaginar lo que es tener que pasar cáncer o cualquier tipo de enfermedad viviendo y durmiendo en la calle, ni siquiera cómo tiene que ser la cronificación de esos problemas de salud mental viviendo de salud directamente y de cómo pueden ocasionar problemas de salud mental el hecho de vivir en la calle o de cómo pueden aumentar las drogodependencias de las personas que viven en la calle. Por eso, creo que es muy importante, además, a la hora de querer abordar este tema, hablarlo desde una perspectiva de garantizar el derecho a la vivienda y, para eso, sí que creemos que es necesario que dentro del Plan Nacional de la Vivienda se recoja un programa específico que ponga atención en esta realidad que tenemos que hacer. Porque es dramático ver cómo hablamos de la cantidad de personas que no tienen un hogar y estamos hablando del mismo país, en este que llaman marca España, en el que, según el último censo oficial que tenemos de población y de vivienda, que es del 2011, habla de que 3,4 millones, repito, millones de viviendas en este país están vacías y que, como España acumula el 30% de las viviendas vacías en toda Europa, no son nuestros datos, son los datos de Amnistía Internacional. Entonces, no estamos frente a un problema de la vivienda, estamos ante un problema de que hay personas que se les niega el derecho a una vida y a poder tener una alternativa habitacional. Y vemos cómo las entidades del tercer sector son las que tienen que intervenir para poner fin a esta dramática situación. Y creemos que hay que poner el foco en que el Gobierno tiene la obligación directa de acabar con esta situación. Por lo tanto, felicitamos este plan de atención integral a las personas sin hogar, sobre todo vía financiación de los presupuestos generales del Estado, si de verdad lo queremos hacer. Y, en definitiva, ponernos a trabajar para garantizar que estas personas tengan derecho a una vida y a una vida vivida con dignidad.